Os voy a contar, no me voy a alargar, os voy a contar muy breve cómo hemos organizado. En primer lugar, tendremos la oración de Navidad, que por motivos del COVID hemos tenido que reducir, pues vosotros sois los que físicamente representáis a todo el resto de la exhibición, nos habría gustado poder convocar a todo el mundo, pero nos parecía prudente reducir el aforo. Entonces tendremos la oración de Navidad, que irá unida a la bendición de este centro de capacitación. Dos palabras de centro de capacitación, es un centro fundamentalmente dirigido a los jóvenes, no solo de los jóvenes, muy abierto al barrio, en donde queremos apostar por unas competencias profesionales orientadas en la economía verde y orientadas en las nuevas tecnologías, donde la participación de la vicaría es fundamental. Y de hecho, Cáritas en Vicaría 4 ha estado desde el principio en la definición del proyecto del centro, colaborando con todas las actividades que se han realizado para poder dar forma a este punto. Después de la bendición del centro, a continuación, por detrás lugar, el acto de reconocimiento de antigüedad, como he dicho antes, y a los jubilados. Y por desgracia, pues no os podremos dar ni una copa de vino español, ni nada similar, por motivos de la pandemia. Gracias. Como ha dicho Luis, vamos a integrar la oración que solemos hacer siempre en Navidad, con el acto de la bendición, y lo hacemos vinculados a todas las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Es verdad que la pandemia nos ha hecho limitar el aforo, nos ha impedido juntarnos, nos impide abrazarnos, pero la pandemia no nos va a dejar robar la esperanza. Porque la esperanza no surge de nuestro empeño, ni siquiera de nuestro encuentro, sino que la esperanza, y en este tiempo de Navidad, que es un momento privilegiado para recordarlo, brota de un niño Dios, de un Dios con nosotros, de un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho de nuestra propia condición humana, y que nos alienta, nos empuja, y nos invita a practicar la fraternidad. Ese es el sentido también de este acto, este es el sentido de la inauguración de este centro, un centro abierto a la realidad de la juventud, especialmente la que está en situaciones de desventaja, y esa es la razón de ser de cárita, vincular la caridad a la esperanza. Y ambas debe, pues, de la experiencia de un Dios con nosotros que nos aprestamos a celebrar en muy poquitos días. Pues, sin más, Alfonso y África nos van a introducir la oración, y después procederemos a la restricción de las determinadas. En la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Dios se ha hecho historia en la pequeñez de un pesebre. Este acontecimiento nos recuerda que la historia es esencialmente un comenzar. Dios se hizo comienzo para nuestra salvación, y nosotros debemos hacernos comienzo para la salvación de las personas vulnerables. Por eso, la Navidad es culminación de la esperanza vivida en el Adviento, y actitud suprema de confianza. Como decía la pensadora judía Hannah Arendt, esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que los evangelios anuncian la gran alegría. Les ha nacido hoy un Salvador. Celebrar la Navidad y la bendición de este campus como centro de desarrollo y formación es comenzar una historia de salvación con esperanza y confianza. Dios está con nosotros. Se ha hecho carne en nuestra historia de manera sencilla y humilde, en un pesebre olvidado. Un pesebre que para los cristianos es icono de ternura y hospitalidad. En el pesebre, Cáritas hace caricia hacia los más débiles y espacio de acogida hospitalaria para las personas vulnerables. La Navidad es un comienzo de una nueva historia. La apertura de este centro es una buena noticia de una historia que, con confianza y esperanza, aparece como un eterno comienzo para todos los jóvenes que van rehaciendo su camino. Este centro es Navidad. Que el Dios del pesebre, pobre y humilde, nos cuide, acompañe y sostenga en esta gran alegría porque nos ha nacido un Salvador. Que esta Navidad te siga en los pies que no descansan, ni en el lodo, ni en el cielo, en aquellos que no andando pisan sin retroceder, en los que yendo descalzos abren brechas en el suelo, para que el alma camine hasta llegar a Belén. Que esta Navidad te mire en las caras de esa gente, que sobre la compulsión y la amargura, la orfandad y el acepteo que cargan, dejan caer como Rocío, el resplandor del niño Dios. Que esta Navidad te toque en las manos que trabajan por los otros, las que abrazan y acarician sin parar, las que cambian los estados de inigencia, en recintos de esperanza, de ilusión, de paz y pan. El Adviento es un tiempo de espera y la Navidad es la explosión de la esperanza. Lo imposible se hace posible. Es la suma de la fuerza desbordante de Dios y la creatividad y la fidelidad humana. Dios se ha hecho niño-chico y nos muestra que solo se puede tener esperanza abriéndose a la vida que irrumpen las nuevas generaciones. Tenemos el desafío de acogerlas, acompañarlas, quererlas y también dejarlas que sean ellas mismas. Como repite nuestro arzobispo, hay que devolverles el protagonismo y dejar que ellos hagan. Este campus que don Carlos va a bendecir quiere caminar en esa misma dirección. Bendecir es decir bien. Queremos que Dios diga bien de este intento, de quienes llevan a cabo el proyecto y sobre todo de todos los jóvenes que van a pasar por él. Ojalá seamos capaces de contagiarles la alegría del Evangelio, que en la juventud se hace creativo, intrépido y rompedor. Seguidamente, nos trajo los procede a la bendición. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios fue y de desayunería, Cristo el Señor, su palabra encarnada, y el Espíritu de la verdad esté en control. Señor, es decir, y ponemos la bendición de Dios en este campus destinado al aprendizaje y la adquisición de competencias para que educadores, educando, siendo creativos y soñando un mundo más justo y fraterno, sepan encontrar en Cristo Maestro el modelo y la referencia de la humanidad nueva que ha inaugurado nuestro Salvador. Y la encarnación vamos a celebrar por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Escuchamos un texto del Evangelio según San Mateo. Se sentó Jesús y se acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándoles. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sal harán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y dé gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios al Señor Jesús. Gracias. 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 Mujeres y Mujeres queremos sabor en la vida, en los lugares donde estamos y donde trabajamos. Y si siempre ha sido necesario que demos ese sabor, creo que en este momento que vive la humanidad es mucho más importante. son momentos no solamente por la pandemia que naturalmente afecta a todos los hombres, que está afectando a su vida y demás, a sus relaciones, sino también por la misma situación. Cuidarnos unos a los otros es el gran manifiesto que nos dejó Jesucristo. Cuando le preguntan quién es mi prójimo, ella sabe lo que está. y yo creo que Caritas es lo que quiere hacer, mirar al prójimo y mirar al que más necesita y dar salud no hay importancia. Estamos en un lugar nuevo. Yo, tenéis que agradecer a Dios que yo tengo mucho trabajo si no, si no, porque es el gran empeño que vive yo toda mi vida. Soñaba, soñaba con algo que está. Y no lo he podido yo, 25 años de visto y no, pero en este momento no me da tiempo a dar. Lo siento por vosotros. Ya todos los lo voy a decir. Pero me acaba mucho que pueda existir este centro, este lugar donde se va a servir a los que más se necesitan y no solamente se les va a enseñar a buscar la comida, a buscar, incluso no solamente de ella solamente el empleo, sino a ser personas que sepan convivir y vivir con los demás. Al fin y al cabo ser sal de la tierra y del niño es esto. Es esto. No hay ninguna cosa más importante en la vida que saber dar luz a otra. Y eso, eso vamos a aprender con nuestra propia junta. Tiene que haber alguien que no se une. para nosotros es la persona de Jesucristo, pero para mucha gente que llega y a veces no creer en que ellas quiera, tenemos que ser nosotros que salvan. Y, naturalmente es el asaltamento. La gente nota enseguida cuándo damos sabor y cuándo no. Y nos abandona rápidamente. Cuando no damos ese sabor que el ser humano necesita, todo ser humano para poder vivir, se nos marcha. Por eso este es un momento importante, ¿no? El Señor nos lo diga a todos los que estáis trabajando aquí, yo a toda vez a lo mejor os voy a dar aquí, posiblemente hagan más el día. Pero bueno, vale con mucho cariño, o sea, no te crees bien. Pero sí llevo lo que es. Y lo que creo, llevo muchos años esperando esto. Y no lo presente en ninguna parte del Estado, solamente se puede atargar ahí. Así que yo le agradezco mucho. Está aquí el Pablo, que tiene una buena relación con inforgencia, yo le hago muy absolutamente puede decir eso, pero inforgencia, y yo creo que es algo que es una obra de la iglesia, que vamos a ver, como la hacemos visible en todas nuestras dióceses, ¿no? Pero esto es importante para todos nosotros. Y lo más importante es que los que lo llevamos a cabo seamos capaces de coger estas demás cosas. Sed, sed, luta. los que seamos en un ponemos al Señor. tú, que en Cristo, tu hijo, nos viste el modelo de la humanidad nueva, que va creciendo en sabidía, en estatura y en gracia. Haz que, a medida que aumentan nuestros conocimientos y habilidades, crezcan también nuestro aprovechamiento espiritual. Robemos al Señor. Robemos al Señor. Tú, que has dispuesto que el ser humano alcance su madurez mediante la cooperación de los demás, concédenos que todos los que trabajan en la formación no dejen de inculcar la preocupación por el bien común y la justicia social. Robemos al Señor. Robemos al Señor. Tú, que eres el autor y el defensor de la dignidad humana, haz que los beneficios de una educación integral lleguen a todos los hombres y mujeres que habitan esta tierra. Robemos al Señor. Robemos al Señor. Tú, que eres el Dios, alegría de la juventud, no dejes de inspirar a cuantos pasemos por este campus el sentido profundo de la vida que bebe del Dios amor que se revela entrañablemente en Jesucristo. Robemos al Señor. Dios Todopoderoso, escucha a nuestras únicas y haz que este campus dedicado a la formación de los jóvenes y a la adquisición de nuevos conocimientos y al despliegue de su creatividad artística, deportiva, cultural, tecnológica y espiritual, sea un lugar en que los discípulos y maestros instruidos con palabras de verdad se esfuerzan por seguir las enseñanzas del mundo maestro que vive en reina por los siglos bendice Señor esta agua con la que vamos a bendecir este lugar y bendice al bendecir este lugar bendice a todas las personas que vayan a participar en esta obra educativa en esta obra educativa. continuamos con la oración, que Jesús nos enseñó. El Padre de Dios de todo conocimiento nos instruya en sus caminos a la vida de la humanidad. Pero vamos a decir juntos, el Padre nuestro. Es la doble semana que decimos que hablemos de la que no acabamos de acoger en nuestra vida. Porque qué bonito es esto, ¿eh? Porque en el fondo, ¿qué quiere hacer este hombre? Hay personas que se sepan hijos de Dios con ese título, pero con ese título, hermanos de todos los hombres. No de los que tienen mis ideas, no, de todos los hombres. Este título de hijos de Dios nos hace dar la mano a todos los hombres. Sí, es decir, pues delante del Señor ahora, decimos juntos. Para que nos acercamos a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el hombre. Deja a nosotros tu reino. Háganse en el lugar, en la tierra, en el cielo. La luz de Dios en nuestro sangre. Perdona nuestras respuestas. Solo también nosotros perdonamos a nuestros problemas. No nos dejes caer en la tentación, y vibra nuestro mal. Amén. El Padre Dios de todo conocimiento nos estudia en sus caminos. Amén. Amén. La bendición de Dios como poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y nos aceptamos siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Pasamos ahora al acto de reconocimiento y agradecimiento. Bueno, empezamos primero con las personas que han cumplido 25 años de servicio en la institución. Entonces, a través de Pilar, la han nombrado a la persona y don Carlos les dará el diploma. Como os hay muchos, vamos a hacer una pequeña palabra. Vicenta, Rosa, creo que se está mostrando por aquí, Flor, Sonia, Miguel Ángel y Ana Esther. Hoy queremos agradecer estos 25 años de dedicación a las personas más necesitadas. Un camino que empezasteis en distintos proyectos, en distintos meses, pero un camino junto a la familia de Caritas de Cresana del Madrid. Años que no pesan, porque se hacen con la ilusión de quien sabe que su trabajo allí donde esté es por los demás. Habéis acompañado a personas atendidas, personas voluntarias y contratadas, a encontrarse con ese niño Dios que acampa entre nosotros y que nos da luz para afrontar las dificultades y las alegrías. Se hace Navidad en el encuentro con el dolor cuando se alivia, como habéis hecho en los distintos espacios en los que habéis estado dando lo mejor de vosotros mismos. Un trabajo como este nos cambia la mirada, nos hace ver la vida con otros ojos y nos hace involucrarnos más allá de nuestro trabajo con quienes se han quedado a un lado del camino, porque en algún momento las cosas no les salieron como ellos pensaron. Se sintieron frágiles y necesitaron una mano cercana, un apoyo, ser escuchados, como habéis hecho vosotros. Vuestros trabajos son diferentes, unos junto a las personas que atendemos y otros más desde la parte administrativa, pero cada uno tan necesario y complementario como el otro. Gracias por estos 25 años y por los que os quedan, donde seguiremos formando la gran familia de Caritas de Cesana de Madrid, poniendo nuestro corazón y nuestros talentos allí donde se nos necesita. Muchas gracias. Ahora os vamos a nombrar individualmente y si queréis decirnos unas pequeñas palabras. Vicenta. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí vosotros. Gracias a todos los que están detrás, detrás del ordenador. A mí lo que me viene de tantas vivencias y tantas cosas es aquello del salmo que Javier lo dijo. Cómo agradecer a Dios todo el bien que me ha hecho. Dentro del acompañamiento que yo me siento, que Dios me hace a mi vida, yo también estudié en un trabajo social. Y bueno, mi idea era, mi deseo era ciertamente hacerlo en Caritas, porque es mi casa. Yo también te lo regalo y me lo sigo haciendo. Entonces, muchísimas gracias y nada, por seguir adelante. Gracias. 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 Simplemente darle las gracias por darme la oportunidad de trabajar aquí, en Caritas. Es un trabajo que no podía tener mejor. Muchísimas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Gracias a la institución por lo que hace, esa labor incomparable que hace con las personas necesitadas. Gracias por este reconocimiento porque es un soplo de energía para continuar realizando mi labor al frente de los mayores. Y gracias a Dios porque hace posible que continuemos trabajando el bien del mayor en estos duros momentos que nos toca vivir. Muchas gracias. Sonia. Gracias. En este amanecer donde las grandes alamedas vuelven a brillar de esperanza. Simplemente nada gracias a esta escuela de vida que es Cáritas. Gracias a las personas que me han ayudado a crecer y ha sido un trabajador. A Agustín, a Concha, a Cristina, que me han soportado estos años. A José Antonio, que están por ahí. A José Ortuño, hermano. Y en definitiva a Javier, a Estén, que no está, pero está, a todos los voluntarios, a los sitios donde he estado, representados hoy en Tere. Y en definitiva, pues que sigamos construyendo un futuro y construyendo esperanza. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no había anticipado un aniversario tan rotundo como este, una duda de plata, es difícil pensar cuándo te incorporas a trabajar en un sitio que va a estar todo en la vida. Mi trabajo de asistación se inició como voluntario en octubre del año 1995, un año en pleno pleistoceno y un momento que ahora desde la perspectiva recuerdo como uno de los más bonitos de mi experiencia en cáliz. Lógicamente desde la prehistoria las cosas han evolucionado mucho todos estos años y siento como sentimos, creo todos los que estamos aquí, que formo parte de una comunidad. Hemos hecho un largo camino, a veces con sensibilidades distintas pero con la misma fe, en ocasiones con miradas diferentes pero con el mismo corazón y siempre animados, estoy seguro de eso, por algo a lo que se refería mucho, un voluntario que trabajó también muchos años con nosotros en Cáritas, la gracia del espíritu. Un espíritu que muchas veces se podía y se puede tocar en las iniciativas que impulsamos y en toda la solidaridad y el compromiso que como institución, como organización estamos siendo capaces de movilizar. Quiero dar las gracias a los que me acompañáis en este momento, de manera especial a Carlos, por su presencia aquí, a Luis, a Rosito, a Pilar, que nos conoce. Y a todo el equipo de dirección de Cáritas Madrid. Quiero dar las gracias a Charo Gonzalo, a Cristina Malpartida, a Verónica, a Luis Catalán, a Beatriz Arnau, a Carmen Rubio y a pesar de ser de Valladolid, a Roberto Torres. Gracias a todos vosotros. También quiero recordar aquí a dos personas, bueno, muy queridas, que no están aquí para dárselas, Manuel Gómez de Río y Carlos Casado. Y quiero dedicar las últimas palabras de este agradecimiento a Cristina. Compañera, todos estos años y a todos pronósticos, también mucho más que compañera. ¿Dónde está Cristina? Nadie ha tenido más paciencia que tú y ha sido más venerosa. Gracias por esto. Milagros Castillo. Ella no hizo 25, sino 26 años. Pues muchas gracias a todos. Gracias a Cáritas y la publicación por confiar en este proyecto tan hermoso que es el trabajar con las personas mayores. La he hecho crecer con ellos. Ya tengo 59 años que cuando entré era una cría, pero bueno. Muchas gracias. Y que sigamos por muchos años más con nuestros mayores, que son nuestro espejo del alma. Para mí, yo creo que para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Qué puedo decir? La verdad que ya mis compañeras nos han dicho todo. Trabajamos en una institución muy bonita, que está con los mayores. Vivir día a día con ellos, son muchos años ya. Y la verdad que es una labor preciosa. No tengo nada más, me siento muy emocionada. Y muchas gracias a la institución. ¿Vale? Pasamos ahora al acto de reconocimiento de las personas que se han juzgado el año pasado o este año. Estaba previsto que asistieran tres personas voluntarias, que después de una larguísima trayectoria en Cáritas, pues fundamentalmente por la edad, pues serían obligados a seguir apoyando Cáritas con el corazón, pero luego con su presencia, que son nosotros. Y tres personas contratadas que han tenido una vida larga y dilatada en Cáritas. De estas seis personas, pues por diversos motivos, solo nos acompañan dos. Esencialmente, supongo que los demás los estarán viendo por streaming. Con respecto a los voluntarios, pues uno de ellos era Eduardo Cená, pues 30 años de voluntario activo en Cáritas. Y bueno, pues era considerado prudente y nosotros nos parece fenomenal por temas de la pandemia, por su edad, pues no venía a este acto. Y está con nosotros presente con el corazón. El otro era Antonio Luque, que ha tenido un trabajo en el área de recursos humanos, pues muy importante, pero que le ha coincidido el acto con otro acto de una fundación para las personas con discapacidad y no ha podido venir. De las dos personas contratadas, una es Carmen Rubio, Carmen vive en Santander y tampoco se ha podido desplazar, pero la tenemos presente con el corazón, con el agradecimiento a todos sus años de dedicación a Cáritas. Gustavo ha invitado su agradecimiento. Y la otra era Charo Gonzalo, bueno, vive en Madrid, pero pues positivos, no es realmente sentimentales, todos lo conocéis, le ha perdido su marido el año pasado, ahora hace justo un año. Y le resultaba demasiado emocionante poder estar con nosotros presencialmente. Bueno, la tenemos en el corazón y en el recuerdo. Las otras dos personas que sí están aquí con nosotros, pues el primero es Joaquín Cargo. Joaquín, por favor. Trabajar en Cáritas es gratificante. Tuve una prejubilación sorpresiva. Me cedé al párroco, hice una carrera meteórica en la iglesia. En el primer consejo diocesano me encontré un compañero de colegio al que conocía desde los nueve años. A partir de ahí, pues dije, lo bien que he quedado por un lado lo tengo que agradecer por el otro. El que tenga fe que lo entienda de tal manera y el que no tenga fe que lo entienda de tal manera. Estaba en Cáritas 20 años. Creo que he dedicado unas 17.000 horas. Y cumplido con los 80 y los 20 de voluntario en Cáritas, he fundido. A lo que va por unas razones que es el momento de decir algo. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Bueno, pues el permiso me lo cambio después. Porque se me complica la sisa. De Caballero de San Fernando. la cantidad del cobre es otra insignia y la de Caritas será la segunda Muchas gracias, Joaquín Bueno, ahí nos queda nuestro querido Javier 40 años de servicio en Caritas y no voy a decir nada más porque yo creo que ya todo está dicho solo diciendo su nombre Javier, muchas gracias ¿Te acuerdas cuando decíamos nos llegarán a nosotros Gustavo 25 y a ti también me llegó Bueno, yo creo que a Javier pues le tenemos todos y el Papa Francisco le ha querido entregar solicitada por nosotros en Madrid Francisco Pontificio Maximus entrega a Don Francisco Javier Hernando Calvo la medalla por Eclesia de Pontificio y esto es lo que le entregamos a la próxima mañana Gracias Gracias. Gracias. Y hoy, tengo que decir que nos hemos alimentado durante muchos años en nuestra Iglesia de Madrid y en nuestra Cáritas de Ocasana. Y este alimento durante tantos años, hoy tenemos que saber seguir dando sabor a nuestro alrededor, en las situaciones que nos tocamos. A mí me ha tocado una situación un poco complicada, como sabéis, cerca de un poquito de jubilarme, pues en medio de ese júbilo y cuando ya estaba repensando mi discernimiento sobre cómo continuar en Cáritas, pues llevo un problema de salud con un cáncer que está en tratamiento y está todo bien, dentro de lo malo, dentro de lo menos malo. Y estoy hecho un hombre, aunque esté feo del cielo de Dios. Bien, pues en medio de esa situación y con esa situación, a mí se me brinda día a día la posibilidad de comentar, de comunicar, de compartir con las personas que me rodean. Estoy alegre, estoy alegre, estamos alegres porque el Señor está con nosotros. Dios nos acompaña también en los problemas de salud. Y lo que hemos aprendido en nuestra iglesia y en nuestra Cáritas, a mí me está ofreciendo la posibilidad de poderlo compartir con tantas y tantas personas, más cercanas o más alejadas. Y presentar nuestro Dios bueno que nos quiere, que nos quiere, que nos ama, pues es una gracia para mí y sigue siendo una gracia. Y seguiremos recorriendo, seguimos recorriendo el camino, este camino especial, sinodal, en este año y en estos años próximos, pues saliendo a un encuentro de las personas, encontrándonos con todas y cada una de las personas en ese camino, y dejándonos sorprender, como ayer lo ocurría a Isabel, en el texto del Evangelio de la celebración de ayer. Bueno, muchas gracias porque no tengo palabras y solo tengo lágrimas y emoción. Muchas gracias. 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 Como no sé si… Vamos a hacerlo en una fiesta, si es bellísima, ¿no? La maridad, ¿no? Pero una fiesta que tiene como una ondura especial. para nosotros porque queremos un Dios que se hizo tan pequeño, tan pequeño tan pequeño se manifestó en este mundo en mi opinión a alguien vulnerable a expensas y quiero que los demás que estéis en la vida pudieran hacer con él lo que quisieran intervención un Dios que ha hecho todo lo que existe y se manifiesta en su singularidad y este Dios nos enseñó a descubrir y a vivir de una manera singular y era que nadie pudiese estar en este mundo sin la cercanía sin el reconocimiento de su dignidad sin ver y experimentar que los hombres somos hijos de Dios y que los hombres somos hermanos y construir esto no es nada solo se puede hacer viviendo la experiencia de este Dios que se hace que se hace totalmente vulnerable esto es lo que vamos a tener a estos días el Dios cristiano no es el Dios que vamos a decir de él aunque lo tenga Dios es el de la gloria aunque lo tenga es el Dios cristiano que se ha hecho pequeño porque quiere que le agradecemos y le acojamos en nuestra vida y en nuestro corazón y porque quiere también no solamente que a los demás los veamos como si fuese Dios mismo y así lo suplica él yo creo que es una fiesta preciosa a que vamos a pedir y una fiesta que en Cáritas o para Cáritas pues tiene una simulatidad especial porque si algo hace Cáritas es abrazar a los seres humanos especialmente aquellos que más mencionan los stands que van muy de la vida y no padecen que les acojamos entonces yo creo que si todos tenemos que tener la vida Cáritas tiene una especial sin claridad en esta celebración pero últimamente yo voy a Agustín el cura de la caña que le ha dado ese y yo también sin un bozo el ver como lo reconocían pero ahora el premio ese que ha recibido hace un pocos días de derechos muertos de los puertos no podía asistir por lo posible que había uno más por ahí pero yo creo que esto es importante no podía que lo reconozca eso puede decir que lo reconozca que lo reconozca ya veréis a mí no me reconozca sin nada no sé pero lo que hace pero supongo que Dios me lo reconozca pero lo más importante de la vida es es con el que se ha salido de los demás es todo lo más seguro el que no tengamos el que no tengamos tiempo para nosotros mismos sino para los demás este deseo debe ser el carnet de la vida nuestro porque es el carnet cristiano es el carnet de Dios que se hace mía así que muchas gracias a todos y que sigamos adelante en este trabajo gracias Javier que me detenías más que nadie así que no te preocupes gracias 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 gracias